¡Suscríbete! 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 de ocho días, una fe de ocho días, mi gente, aquí estamos, ¿ok? La fe de ocho días. Papi, ¿cómo esta casa tiene un gusto a cuenta? Tengo los ojos meios sueñosos. Ah, pero dormimos a gusto. Yo no. Bueno, a ratito les estaremos más comunicando, ¿ok? Cuídense mucho. Papi, me mando a mi gusto. Yo sí. Cúgelo. A ver, ¿qué que es? Este muchacho. ¿Ese qué es? Pura chispita, saca pura chispita. ¿Ya con eso? No, pero. ¿Sí? ¿Ese es el último ya? Sí, pues ya, nomás. ¿Ese es el último? ¿Ya? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? El último. ¿Sabes que eso es un bomba, no? El bomba que explota. ¿Ya puede? Ya, ya, es todo. ¿Qué mucho? Y para ti nada. ¿Quieres sentir los ojos, ves? No te voy a comer nada. ¿Tienes 120? ¿Tienes 120? ¿Tienes 120? A ver, vamos a ver. Papi, a lo mejor hay un tupete. ¿Eh? ¿Vámonos, vámonos? Mira, papi, tupete está allá en el día. ¿Dónde? Allí. Vamos a ver si encontramos ahí las palomitas grandes. Si no hay, pues ni modo. ¿A dónde vamos? Nos vamos, ¿eh? Pachito. ¿Dónde no? ¿Ahí está? ¿El torrador? ¿Aquí vienes, desnudores? ¿Cuánto? Ya ves. Vale. No pegan nada, ya. Entámonos. A ver. La franelita es grande Esperate ¿Pero no tiene cubetas? ¿Como esta? ¿Las franelitas son como? ¿Estas? ¿Esta es como? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Órale! ¡Órale! Este le llevo para acá Este le llevo para acá Vamos amigo Espérate, no, necesito buscar a los otros gente ¿Qué? ¿No los encuentro? ¿Los de boys? No me va a ocupar No, yo no No, papi ¿A dónde? Allá los venden A ver, vamos a ver A ver, papi ¿Quién es ese? Vamos a ver a dónde Mira, para allá venden A ver si es cierto Mira, esta es perita Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿A la feria? ¿A la feria? ¿A la feria? Pues aquí estamos mi gente ¿Ven? Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya te quedaron las chifras? Ok, ya Vámonos 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 Aquí está bonito Vámonos Buenos días Buenas tardes Mi gente Cuando son las 2 de la tarde Con un minutito Aquí en el rancho Vamos saliendo del pueblo Hacia el rancho mi gente bonita Déjenme poner aquí Para que se ponga el ruido Se vaya provocando el ruido Vamos para el rancho mi gente Hasta ahorita voy al rancho ¿Usted cree? Desde el viernes que llegué Como les digo Mucho trabajo Demasiado trabajo Pero gracias a Dios Mira ya terminamos Ya terminamos Todo está listo Ya todo está entregado Gracias a Dios Porque Hemos hecho las cosas Como debemos hacernos Ok Todos felices Todos contentos Con sus regalos de navidad Todos recibieron sus presentes Bueno Pues aquí estamos mi gente bonita Hermosa Para 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 A ver Yo creo que le voy a hablar A mi amigo Juanito Agiles 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 que Preparen sus Sus cositas que le van a mandar Porque Van a este Van a llevarle una patineta Que se quedó acá Porque es una patineta chiquita Para la otra vez Para hacer las notas Más específicas De verdad Y de verdad que I'm so sorry Juanito De verdad No fue nuestra atención Y también El error que cometimos allá En Querétaro Entregamos una Pacetería de Toluca Cuando era de Querétaro Ok No Era de Toluca La de Toluca La entregamos en Querétaro Y la de Querétaro No la entregamos Ok Entonces Aquí tenemos que comentar El famoso Benny El Benny El aficionado del canal El aficionado del canal No Pero bueno Aquí estamos mi gente Al millonazo echándole ganas Con todos los kilos Gracias a todos ustedes Por su apoyo Vamos por el rancho Vamos por el rancho Vamos por el rancho Vamos a seguir Nuestra trayectoria Ok Como están ustedes Como les ha ido a ustedes En esta hora Ok Vamos 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 Ok Bueno 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 Enseguida continuamos Aquí vamos saliendo del pueblo Ya vamos para acá Para el estado de Guerrero Acuérdense Que estoy en la frontera Del estado de México Y el estado de Guerrero Mi gente Ok Cuídense mucho Nos vemos más tarde Pues aquí estamos en el rancho mi gente Ya vamos llegando al rancho Ya estamos aquí por el rancho mi gente ¿Eh? ¿Eh? Para que ustedes miren nomás por donde vamos ¿Eh? ¿Eh? Para que crean Que no crean Que somos crueles ¿Eh? Ahí va El río está limpio El agua papi Te dije Está bien limpio el agua Mira limpia 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 Para bañar Yo no veo con tamanzas Con roquitos Con pan Ah Vamos a traerlos un día Ok Y coquebra Y con... Y... 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 Bueno, 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 ahí estamos, ya, esa vuelta ya no van a hacer vuelta, no, no, la vuelta se se echó a perder, eh, la vuelta se se echó a perder allá, ahí está, la casa para el rancho, eh, bueno, ahí está bajito, ahí está bajito, ahí está bajito, ahí está bajito, bueno, gente, aquí voy a echarles música y a mi gente, a ver, bye, nos vemos. ¿Qué tal, Benny? Con Elías, ¿verdad? Vamos a jugar, van a jugar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡El último juez! ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡A dónde! ¡Gracias! 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 Buenas tardes, mi gente. Mira la regalo de Kevin Kevin... saving lo trató bien el año nuevo Este clima, su año nuevo.. De qué hablan? Ahí está, yo emocionado Es la moto que le compramos aquí Una moto nueva Ojalá que se le porte bien Ojalá que se le porte bien A ver venen Miren para acá Aquí se la compramos Los rines Aquí está mejor Aquí está más bonita La verde La verde ¿Eh? Es la moto de Kevin La moto de Kevin Me besita Yo tengo que poner plata Acuérdense, no quiero verla con las luces quebradas Él ya dijo A ver que va a hacer A él le gusta patinar llantas Ahí está para el quebuch Así Aquí Ahí Ahí está Ahí está ¿Para qué no podemos meter? ¿Para qué no podemos meter? Ven, dale para acá No hay espacio ¿Para qué no podemos meter? No hay espacio Ahí está Ahí la va a subir ¿Para qué no podemos meter? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!